Cuando me encuentro contigo Es tan bonito ese momento Que me gusta que te vayas Para volver a otro encuentro Cuando siento que me abrazo Amando con tanta fuerza El alma se me evapora Y nos sorprende la aurora Y es que estar por siempre a tu lado Es mi sueño desde el día En que yo caí en las redes De esta hermosa fantasía Y cuando me quedo solo El tormento es no tenerte Pero quizá en ese momento Es cuando más cerca te encuentre Al encontrarme contigo La pasión que nos devora Hace que suenen campanas Anunciando nuestra hora La pasión que nos devora La pasión que nos devora Y es que estar por siempre a tu lado Es mi sueño es mi sueño Es mi sueño desde el día En que yo caí en las redes de esta hermosa Fantasía 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 Gracias por ver el video